Reanudamos la jornada de la tarde con la mesa del tercer sector como interlocutor social y político. Antes de dar inicio a esta mesa y hasta que nos terminemos un poco de acoplar, voy a pedir que se cierren ya las puertas y damos paso, como en la sesión anterior, a una pequeña dinámica a cargo de Siro López. Se llama La danza colectiva. Nada no es posible. A ver qué nos trae y qué sorpresa nos guarda. Gracias. Bien, en este momento tan propicio para practicar yoga ibérico, esa meditación profunda a estas horas del mediodía, vamos a hacer algo porque en el tercer sector sabemos que una clave es también el arte, las artes, la cultura, para poder expresar aquello que nos duele, aquello que en ocasiones nos alegra o que nos hace llorar, porque aquello que nos expresa desde la belleza se somatiza. Por lo tanto, es muy importante tener diferentes lenguajes para expresar aquello que nos invita a danzar la vida. Y os voy a proponer, veo que ya me vais mirando con... Os voy a proponer hacer una danza colectiva. Y vais a decir a algunos, no, por favor. Veréis que es posible si uno cree en ello. Lo hacemos también muchas veces cuando estamos en el hospital, en nuestra asociación de payasos de hospital, donde uno puede decir, pero si estoy en cama, ¿cómo voy a bailar? Bien, vamos a hacer una danza sentados. Quien quiera hacer un ritmo con las manos, lo puede hacer con las manos. Quien lo quiera hacer con la boca, lo puede hacer con la boca. Y os voy a enseñar qué coreografía vamos de forma colectiva a danzar. Bien, pues creéis que es posible. Bien, dejamos papeles, que ya hay bastantes en la vida. Atentos. 3, 5, 4 y... ¡Ele! Hombre, si lo hacemos todos a la vez, mejor. Bien, sí. 3, 5, 4 y... ¡Ele! La gracia. Muy bien. Saca. Estamos de foto. Subimos. ¡Ele! Saca. Juntamos muñecas y codos, la parte más difícil. Eso es. Muy bien. Giramos muñecas. ¡Eso es! Disfrutando ahí y giramos yemas de dedos. ¡Ele! Es o no es posible. Bien. Vamos a repetir y lo hacemos con música. Atentos. 3, 5, 4 y... Saca. Saca. Paca. Sí. Saca. Giramos. Y giramos. ¡Ele! Y pinchamos música. Atentos ahora con un poco de ritmo. Eso sí. Porque como vayas así a un abisco, fracaso total. Ponemos música. Venga, a ver. ¿Qué? ¡Viva, viva, 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 viva.